Como ya llegó diciembre yo me voy es a rumbear Y con toda mi familia yo me voy es a bailar Vamos a hacer la natilla y a matar el marranito Y a pedirle niño Dios que me traiga un regalito Ojalá que no me den medias y pantaloncillos Tenen un viaje a Miami yo me voy Pon de mi hijo y el paque vicky que ya nos vamos Nos vamos pero amañando Venga me ve que algún día llegamos Llegamos pero caminando Venga estos mil pa' que vaya ahorrando Ustedes que se están bobando Arranque pues vamos caminando Pero a Miami llegamos Ve que Y que cosa mas vea Veste igualado El marrano mija el marrano Ay Upa pues Arretómele mamita Páseme en un pedacito de natilla con buñuelo Ay cuanto extraño a mi hijo yo mucho quisiera verlo Tome estos quinientos pesos pa' que le eches al marrano Aprovecheme mamita que estoy plato y botao Tome estos otros cien pesos pa' que pongamos pa'l guaro Y dígale a todos estos cien pesos chichipatos En pa' que vicky que ya nos vamos Nos vamos pero amañando Venga me ve que algún día llegamos Llegamos pero caminando Venga estos mil pa' que vaya ahorrando Ustedes que se están bobando Arranque pues vamos caminando Pero a Miami llegamos Oiga gringo Me da un cafecito con leche Do you pick Spanish? Eso mijo Píquele panes Píquele galletas Háganle una miga Es bien buena eso Pa' que vicky que ya nos vamos Nos vamos pero amañando Venga me ve que algún día llegamos 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 pero caminando Venga estos mil pa' que vaya ahorrando Ustedes que se están bobando Arranque pues vamos caminando Pero a Miami llegamos Llegamos Tan bonito Miami